Hola, buenos días. De parte de la Escuela de Patrimonio Cultural de Nájera y del Instituto de Patrimonio os damos la bienvenida. Esperemos que este curso, que ya es una fin aquí a la escuela y que con mucho gusto se realiza y con muy buena coordinación y por parte de los profesores. Esperemos que sea de vuestro agrado y paso a presentar a Manuel Blanco, que es geólogo. Ha trabajado también en el Instituto y ahora es miembro del SECIR y es colaborador junto con José Vicente de este curso y esperemos que os guste y sea de vuestro interés. Bueno, buenos días a todos. Voy a decir unas pequeñas palabras un poco sobre cuál va a ser, bueno, cuál es el origen de... Bueno, primero agradecer al Instituto y a la escuela pues el confiar en esta iniciativa que ya es la segunda edición, el año pasado tuvo muy buena acogida y bueno, con ese motivo pues volvemos a celebrar el curso este segundo año. El curso está coordinado por mí y por José Vicente Navarro que se incorporará el jueves porque por razones de trabajo pues no puede estar hoy en la presentación y bueno, agradeceros aparte de agradecer a la escuela eso, la confianza en nosotros y en el cuerpo docente de esta actividad. Pues agradeceros a todos vosotros vuestra presencia y vuestro interés y esperemos que sea de vuestro agrado el desarrollo de esta actividad. Por ponernos un poco en antecedentes de cuál es el origen de este curso, pues en principio es una actividad que originariamente era realizada por la fundación de un castillo en colaboración con la Universidad de Zaragoza dirigida por el profesor Jesberg, el doctor Josep Jesberg, que participará este viernes dando una conferencia y después pues se incorporó a las actividades de la escuela con el formato de los cursos de la escuela. En un principio el curso era más extenso, abordaba más materias aparte de lo que es los tratamientos de limpieza sobre materiales pétreos, tenía más contenidos pues abordaban otras tipologías, pues también se hablaba sobre consolidantes y sobre otro tipo de materias relacionadas. Se ha ido reduciendo un poco en contenidos y bueno, al final hemos acabado en este formato, que son tres días, bastante intenso, como podéis comprobar a lo largo de la actividad y bueno, abordamos en este caso pues todo lo que está, pues intentaba hacer un poco una introducción a lo que son las técnicas de limpieza y a lo que son los criterios también de intervención en materiales pétreos. Para mí, o sea, la verdad es que es una suerte el poder contar con el cuerpo docente con el que contamos. Este año se han incorporado además nuevos profesores, que bueno, que también es una suerte el poder contar con ellos. Y bueno, el desarrollo que vamos a hacer, os explico un poco cuál va a ser la dinámica. Tendremos por las mañanas unas clases teóricas y por las tardes, los dos primeros días, pues llevaremos a cabo una actividad práctica en las instalaciones de la escuela, en el laboratorio por el que habéis pasado, en el taller por el que habéis pasado para acceder aquí al salón de actos. En el caso de las prácticas nos organizaremos de otra manera, serán en grupos más reducidos e iréis rotando, pues bueno, está explicado un poco en el programa cuáles van a ser las materias a tratar. En principio, hoy empezaremos a última de la mañana. Esta es la parte más hueso y como el curso está centrado, evidentemente abarca otro elenco de profesionales más amplio, pero principalmente está centrado para profesionales de la restauración, para restauradores. Y es verdad que en el segundo día, lo que son las prácticas de restauración, todo el mundo está encantado, pero con este primer día todo el mundo acaba con la cabeza porque hay mucha información, con la cabeza un poco como, digamoslo así, como un mombro. Entonces, bueno, hemos intentado hacerlo menos intenso para que sea más asequible y con lo cual terminaremos un poquito antes. Las prácticas del segundo día se prolongan hasta las 7 de la tarde y ya acabaremos una horita antes sobre las 6 y las empezamos pues por la mañana. Bueno, sin más, pues espero que sea de vuestro agrado. También el formato del curso son las ponencias teóricas. Luego tenéis un turno de preguntas si queréis preguntar al ponente cualquier duda, cualquier cosa de vuestro interés. Y desde luego también que el planteamiento de hacer esos grupos reducidos de trabajo en las sesiones de prácticas es también un poco para favorecer que sea más fácil el intercambio, ya sea entre vosotros como con el cuerpo docente. Es gente con, o sea, el profesorado es gente con mucha experiencia, son profesionales ya muy curtidos en sus materias y creo que también entre los aquí presentes también hay profesionales ya con trayectorias muy, pues eso, muy constatadas, ¿no? Y sin más, pues bueno, voy a presentar en principio el orden lógico sería empezar con la segunda, pero bueno, por razones también de viajes y eso, pues será la segunda ponencia, la que es un poco de caracterización de materiales. Entonces empezamos con las técnicas analíticas que nos va a dar la clase, esta clase va a ser Pedro Pablo Pérez, que es, bueno, de la empresa de ACITEC y para mí la verdad es que es una suerte poder contar con él, porque es de los que yo considero dentro de los profesionales que se dedican a esta materia, pues uno de los más, de los mejores de este país en el conocimiento de las técnicas, sí, sí, Pedro, que es una realidad, en el conocimiento de las técnicas en materias que va a abordar, pues bueno, creo que es una suerte el poder contar con él. Va a hacer una exposición, ya veréis un poco cómo está estructurado, pues en principio son las técnicas de análisis que más se utilizan para la caracterización de materiales pétreos y os las va, evidentemente tenéis que tener en cuenta que claro, con el formato que tenemos simplemente va a ser una aproximación y un poco, para nosotros lo importante al final de este curso es que os quedéis con las ideas generales y también con qué podéis sacar de cada uno de estos procedimientos o de estas técnicas, ¿no? No para que las ejecutéis vosotros en la mayoría de los casos, pero sí a la hora de consultar o de tener la necesidad de utilizarlas, tengáis criterio para saber cómo planteárselo, pues al profesional que vaya a desarrollar los análisis, pues qué es lo que queréis y cuáles son las posibilidades también que tiene cada uno de estos procedimientos o técnicas de análisis, ¿no? Entonces ya sin más, pues presento a Pedro Palo y bueno, un placer poder contar con él.